Te voy a enseñar cómo recuperar una contraseña desde tu aplicación. Vamos a poner ahí donde dice olvidaste tu contraseña e inmediatamente le ponemos nuestro número de socio y le ponemos enviar. Nos va a enviar un correo a nuestra bandeja de entrada, así que hay que ir al correo para ver cuál es ese código que nos envió para poder recuperar nuestra contraseña. Nos vamos a nuestro correo, le damos refresh y entonces nos va a aparecer ahí el correo de Oriflame. Si tú estuvieras en tu computadora te da la opción de enviar un SMS con el código o un mail. En este caso en la aplicación te da la opción del mail. Abrimos ese mail que nos envió la contraseña y nos va a dar un código. Un código provisional con el cual lo vamos a teclear y nos va a dar la opción de poner la nueva contraseña. Tecleamos nuestra nueva contraseña que vamos a guardar e inmediatamente dice que tu contraseña ha sido cambiada con éxito. Vamos a ver si nos deja entrar a nuestra aplicación con nuestro número de socio y nuestra nueva contraseña y entonces nos va a dejar entrar con éxito. Si tú eres nuevo y tampoco has podido entrar a tu aplicación te invito a hacer estos pasos y que empieces a disfrutar de lo que Oriflame tiene para ti.